Uno de los factores importantes, si no el que más, para cuando vamos a realizar spinning es saber el estado del mar. El fijarse en el agua. No es lo mismo pescar en aguas claras que en aguas turbias, en aguas profundas que en aguas someras. Vamos a tener que tener esto muy en cuenta porque según lo que vayamos a hacer, tendremos que realizar una u otra estrategia de pesca. Y dentro de este apartado, como es la turbidez del agua, vamos a tener que adaptar nuestros señuelos, los colores, el tamaño y sobre todo a la profundidad donde están trabajando para tener éxito en nuestro lance de spinning. El lance con las cañas de spinning, a diferencia del lance con las de surcasting, es algo mucho más sencillo y más intuitivo. En este caso suele hacerse un lance semilateral, un poquito por altura del hombro. No solo en lances como hemos visto en los vídeos de casting o de surcasting, donde realizaremos lances como OTG o péndulos. Pero aquí no, aquí en la modalidad de spinning son lances fáciles, lances sencillos, donde intentaremos alcanzar una distancia a lo mejor definitiva.